Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? En esta ocasión les traigo otro video más de Fútbol Mobile En esta ocasión también tengo un audio un poco mejorado a comparación del video anterior No es mucho, lo sé, todavía no llego al audio más óptimo posible Pero créanme que hago lo posible, hago lo que más puedo Lamentablemente no tengo las mejores herramientas para hacerlo Espero me entiendan, por favor, me disculpen por la mala calidad del audio Si hay ruidos de fondo o algo por el estilo Pero bueno, de todas maneras, como les digo, trato de hacer lo posible Para que el video lleve la mayor y la mejor calidad posible En esta ocasión vamos a hacer un video un poco diferente a lo que tengo pensado hacer siempre Que son gameplays En esta ocasión vamos a hablar más específicamente De ciertas cosas que no me gustan del Fútbol Mobile ¿Por qué hago esto? Porque he escuchado a mucha gente que se queja de que el juego no es bueno De que el juego está mal Y yo digo, bueno, hay mucha gente que lo dice pero ni siquiera dice un motivo Entonces, en esta ocasión yo voy a hablar sobre motivos por los cuales a mí no me gusta el nuevo eFútbol Mobile Quiero resaltar una cosa A mí el juego me encanta Solamente voy a dar mi punto de vista sobre cosas que siento que podría mejorar Porque para mí el juego es increíblemente bueno Créanme, la verdad es que no me decepcionó para nada Pero como todo en esta vida nada es perfecto Y hay cosas que pueden ser mejoradas Pero bueno Otra cosa que quiero dejar bien en claro y por favor espero que se entienda a la perfección Es que es mi punto de vista Si tú tienes un punto de vista diferente Está bien Lo entiendo, lo comprendo y sobre todo lo respeto Pero en esta ocasión espero que sea un poco entendido mi punto de vista Que sea un poco respetado Y ya sin más que decir pues entremos de lleno a la materia No entremos de lleno a lo que les traigo el día de hoy Vamos a hablar un poco sobre cositas que siento que el juego podría mejorar Lo primero que quiero decir es que no me gusta el juego por algo que yo sé que no es algo súper vital No es algo súper importante Pero créanme que a la larga puede ser molestoso Y es en el hecho de que cuando tú entras a armar tu estrategia Tú entras a armar tu equipo Digamos que yo estoy aquí revisando mi reserva Estoy revisando mi reserva Todo bien, tengo muchísimos jugadores por cierto sin contratos Pero digamos que yo lo ordeno por posición Cabe resaltar que esto pasa en cualquier tipo de ordenamiento Como sea que lo ordenes esto pasa siempre Digamos que yo estoy armándome mi 11 Y yo estoy supongamos en los extremos Digamos yo miro a Dembélé Y quiero ver si de acuerdo a sus estadísticas y más me sirve Aquí pueden ver sus estadísticas Pero yo digo no, no me sirve Regreso Y se van a dar cuenta De que me deja al inicio Me deja al inicio de nuevo Cuando en el anterior PES En la anterior versión No sucedía eso Si tú estabas revisando la reserva Y revisabas un jugador O hasta lo movías Lo tocabas o lo que sea Salías Volvías a entrar Te dejaba donde estabas Te dejaba donde estabas Y actualmente ya no pasa Y por qué a mí se me hace molesto esto Porque para personas como yo Que tenemos una gran cantidad de jugadores Si yo sé que no es la mayor calidad de jugadores Pero siempre me ha gustado tener reservados jugadores Para cualquier tipo de situación Tengo muchísimos si se dan cuenta Tengo aproximadamente los 500 jugadores Casi casi llegando al tope de jugadores Y a veces me equivoco en algo O estoy revisando un jugador Digamos algún medio campista O algún central Algún lateral Algún portero Que son de los que están más abajo O los de menor media Y luego Regreso Y es que Tengo que empezar todo de cero Tengo que empezar todo de cero Y así con los 11 titulares Y los que van en la banca también Entonces para mí es algo que Créanme Es muy molestoso Es bastante 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 Molestoso Y sobre todo Tedioso Entonces ese sería el primer punto Vamos con el punto Número Dos Con el punto Número dos Es algo que Bueno Actualmente creo que No se puede mejorar Creo que es algo que No va a pasar No se va a mejorar En un buen tiempo De hecho Lamentablemente Ya el juego salió así Y creo que tiene que ver Más que nada Con su motor gráfico Motor de juego No estoy completamente seguro No creo que era algo que no es Pero tiene que ver Con la demora En los tiempos de respuesta ¿A qué voy con esto? Es que no tengo un clip Para dejarles En evidencia A lo que me quiero referir Pero voy a intentar Ponerles por ahí Alguna que otra imagen Voy a intentarlo Ojalá lo pueda hacer Voy a intentar poner ahí Alguna que otra imagen Para que se vea De qué quiero hablar Pero es cuando estás jugando Por más que esto Esto más que nada Me pasa en el online Y bueno Creo que es normal Porque es online Pero aún así Es muy molestoso Aunque la conexión Vaya muy bien Los tiempos de respuesta Son muy malos Ya sea al dar un pase Ya sea al rematar al arco O algo por el estilo Al momento de girar un jugador Que se yo Pero lo que más Lo que más Lo que más molesta Lo que más incomoda Es cuando quieres hacer Un super pase Un super disparo Un stuning pass Un stuning shot Créanme Es demasiado 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 Tardado Y eso es muy Muy molesto Porque te puede llegar A costar incluso puntos Te puede llegar A costar incluso puntos Partidos Te puedes llevar Muchas muchas molestias Por eso Puedes tirar muchas veces El cable Como se le dice por ahí Gracias a eso Entonces Es algo Es algo muy lamentable Es algo muy lamentable Pero como digo Creo que tiene que ver Con algo ya interno De juego Motor gráfico O sea es algo Muy complicado Creo yo de cambiar Así que lamentablemente Creo que por ahora No va a cambiar Si se pudiera Ojalá lo hicieran Porque créanme Que si es bastante molesto Yo no soy el único Que se ha quejado de eso He visto a mucha gente Quejarse de eso Así que Ojalá y en un futuro La empresa Konami Lo mejore Porque Es muy feo eso De verdad Es muy 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 molesto Entonces ese sería El punto número 2 Pasemos con un punto número 3 El punto número 3 Y es algo que No me gustó para nada Tiene que ver más que nada Con los contratos Si yo me voy a mi equipo Y me pongo a ver por ejemplo Que se yo Los Iconics que tengo Si se dan cuenta Tengo la mayoría sin contrato Sin contrato Sin contrato Aquí ven algunos con contrato Porque están arriba Por la valoración Porque los tengo ordenados así Porque Porque son Son jugadores Que los he estado chetando Y por eso están hasta arriba Pero por ejemplo Jugadores que yo quisiera probar Pero que Sé que no me pueden llegar a gustar Un Ronaldinho Un Ronaldinho Perdón Ronaldinho Ronaldinho por ejemplo Trasladado de la versión anterior Iconica Este legendario Sé que si lo renuevo Así nomás por renovar Puedo cometer un error Porque si no me gusta Ya se me gastó el contrato ¿A qué me refiero? Que dan muy pocos contratos Dan los contratos justos Y lo aprieto Es que solamente duran 60 días Y los contratos actualmente Son muy caros Cada contrato de 60 días Que solamente te sirve Para un jugador Te dura por 60 días Vuelvo y repito O sea Solamente 60 días Y vale 25.000 Football Points O sea Es una locura de precio 25.000 Football Points Que en el test pasado Cuando se llamaba PES Con eso te podías comprar Un jugador en la tienda Un Iconic Bueno casi casi ¿No? Depende de qué jugador quería Pero por ahí va O sea Estaba no muy lejos Que digamos El precio Pero es descabellado El tema de los contratos Entonces Bueno Ya con eso Vamos al siguiente punto Que es el tema De las valoraciones ¿A qué me refiero Con las valoraciones? Que por cierto Es el punto número 4 El punto número 4 ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que Bueno Algunos habrán venido De PES 2021 Mobile Algunos no Pero bueno En PES 2021 Mobile Cuando tú tenías Jugadores legendarios Jugadores icónicos Jugadores leyendas Como se llamaba En aquel entonces Iconicos y leyendas Tú tenías la certeza De que si te ibas a un partido Esos jugadores Te iban a salir En buena flecha siempre Porque estaban en buena letra En letra B Como tengo la mayoría Aquí Porque la mayoría Con los que estoy jugando Son leyendas Son legendarios Pero se llaman ahora Entonces Ya no existe Esa certeza Ya no Ya nada te garantiza Que usando Legendarios Usando Los actuales legendarios Que vayan a salir En buena flecha Durante un partido Nada te lo garantiza O sea Es como que El motivo por el cual Tú usabas el año pasado Leyendas E Iconics Ya no Ya no está Ya no está ese motivo Ya no hay ese motivo Si actualmente Tú usas leyendas E Iconics Perdón Legendarios Se me equivoco bastante La verdad muchachos Disculpenme Todavía no me termino De acostumbrar Pero si Actualmente Ya no te garantiza Que te den Un buen rendimiento Estos jugadores Entonces ¿Por qué deberías usarlo? Sus contratos duran menos Los trasladados El año pasado a este Porque cuando sacas Un Iconics En un box De este año Creo que te dura 365 días Los contratos La verdad es que No he sacado todavía alguno No me ha interesado ninguno Entonces no estoy Al pendiente de eso Que por cierto Tampoco También ahorita Hay que saber bien En qué te gastas Estas moneditas Porque ya es mucho Más difícil conseguir monedas Por ahora no sale Ningún evento Para conseguir monedas Parece ser que van a ser Solamente de paga Con dinero real Y eso es un poco triste Pero es algo Que ya se venía Avisando hace mucho tiempo Entonces ¿Qué pasa? Que ya no Ya como que no es buena idea Tirar por Iconics Porque O usar los Iconics Del año pasado Los Iconics del año pasado Porque Aparte de que el contrato Dura muy poco No te garantiza Que te vayan a salir En buen rendimiento En el partido Y lo mismo Con los Iconics de este año Bueno El contrato creo que Es un poco más duradero Pero Tienes que gastarte moneditas Y el rendimiento Sigue igual O sea Te pueden salir En mala flecha Hasta ahora no me ha pasado Pero si he escuchado A gente que le ha pasado Y si hay gente Que le ha pasado Pues supongo que es real Es que Es que muchachos O sea No sé qué le pasó A Konami con eso No sé qué se le pasó Por la cabeza Al momento de decir Ah Ahora los legendarios Vamos a ponerle Vamos a ponerle También que puedan salir En mal rendimiento O sea Es una falta De respeto Gravísima Es un error Muy grave Creando Pero bueno Si nos vamos Al quinto Y último punto Que no me gusta Del juego Son estos colores blancos Tiene que ver Con la interfaz Estos colores blancos Muchachos Yo no sé Por qué Pero al diseñador De Konami Se le ocurren Unas ideas Destabelladas Yo puedo entender Lo de los colores Hay gente que dice Que no les gustan Hay gente que dice Si les gustan Para mí Son colores llamativos El azul El amarillo Son colores buenos La verdad Son colores buenos Pero lo que no tolero Es este tipo De colores blancos Este tipo De colores blancos Y lo que menos tolero Es esto Esto que van a ver A continuación Miren Es que se ve muy mal Se ve muy mal Esos colores blancos Se ve como Se ve como un parche Descargado de Mediafire Con Con 24 anuncios Y Extraído de No sé De un video Por ahí de Youtube Del año 2016 O algo así El parche Parece un parche Es que de verdad Parece un parche Está muy 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 Está la interfaz Pero es terrible Cuando te bajas Tu equipo Y luego pones A tus jugadores Enlista Enlistados así Como en el PC En el Nintendo Mobile Y muchachos Es que vean eso Es que vean eso Se ve terriblemente mal Créanme Al menos para mi gusto Vuelvo y repito Por eso digo lo del principio Era mi opinión personal Para mi gusto Se ve terriblemente mal Creo que pudieron haber hecho mal Haberle puesto Que se yo Un fondo Un fondo azul O esto blanco Lo hubieran puesto invisible Y los jugadores Ahí sobre el fondo azul O en vez de blanco Amarillo Mismo ¿Me entienden? Siento que había muchas ideas Pero es que A mi no me gusta este blanco Se ve como un parche mal hecho Entonces es un poco tedioso Llegar con estos colores Y pensar que Que parece un parche Créanme Que parece un parche Pero bueno Ya para finalizar el video Muchachos Solo quiero recordarles Una vez más Que No estoy tirándoles hate Al juego Por favor No saquen las cosas No saquen las cosas de contexto Solamente estoy diciendo Ciertas cositas Que no me gustan Y que siento que el juego Podría mejorar A mi la verdad Es que vuelvo y repito El juego me gustó Mucho Me encantó Y por eso estoy haciendo Un video de esto Porque Si hago un video De las cosas que me gustaron Del juego Es que Va a ser muy largo Créanme Va a ser muy largo Son muchas Menos las cosas Que no me gustan Del juego Que las cosas que me gustan O sea Son muy pocas Las cosas que no me gustan Del juego Créanme Son muy pocas Y por eso quería hacer Un video al respecto Si estás de acuerdo conmigo Está bien Y si no Pues también está bien Lo respeto Pero si tienes algún comentario Que decirme Si tienes algo que comentarme Déjamelo ahí abajo En la caja de comentarios Que yo voy a estarte leyendo Y bueno Te agradezco por el apoyo De antemano De verdad Y una disculpa Una vez más Si la calidad del video La calidad de edición O la calidad de audio No es tan buena Créanme Estoy empezando Y estoy haciendo El mayor esfuerzo posible Para que todo salga De la mejor manera Con lo poco que tengo Estoy tratando de hacer Lo mejor que puedo Así que De verdad Muchas gracias Si me has apoyado Y si te quedas Hasta esta parte del video Ya solamente me queda Decirte pues Que te cuides Que te vaya bien Porque yo me paso A despedir Y como les digo Se la daba muchachos Bye